¿Qué fue lo que sucedió en radio donde se acaloraron los ánimos? Escuchamos a un Rubén fuera de su centro. Chica, que tú sabes que tú y yo vivimos de transmitir información y para tomar un ejemplo rápido y real, desde que empezó la pandemia, hace un año y medio, el Departamento de Salud a diario emite temprano, temprano a las cinco y pico de la mañana, informes que todos los medios electrónicos e impresos digitales, que todos los medios, radio, televisión, periódicos digitales, todo el mundo emite para beneficio de la información y de la gente del país. Pues hoy el Departamento de Salud informa por dónde vamos, a qué tenemos que atenernos, bajaron las hospitalizaciones, el nivel de positividad está en tal número. Y el país, pues recibe esa información temprano, hace año y medio, hace más de un año y ocho meses. Y ahora ellos determinaron que van a darte la información después del mediodía. Después del mediodía yo ni estoy. Pero yo no lo digo por mí, yo lo digo por el beneficio de la información a la que tiene derecho y necesita el país. Entonces me parece a mí que es absurdo una medida como esa. Es más, ¿tú te acuerdas de una canción bien vieja de Héctor Labo que decía que a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada? Pues parece que el Departamento de Salud, para evitar el puño en la cara, pues está dando una información a partir del mediodía, cuando ya mucha gente se desentiende de los medios digitales y de las radios por la mañana. Tú sabes, y la verdad es que no hay una explicación sensata, transparente, razonable, que permita que uno entienda por qué toman tal tipo de acción con la información, y ese fue mi encono. Digo, espérate, a veces yo me pongo un poco, pues me molesté, es verdad. Pero hubo... Hasta Verónica me hizo, mira, bájale. ¿Hubo llamadas, intentos de censura por la información? Bueno, alguien llamó creyendo que a mí me iban a regañar. Bendito. Que a mí me iban a regañar. ¿Pero este llamado ha sido del Departamento de Salud? Sí, aparentemente sí. Sí, se dio del Departamento de Salud. La persona me llamó, y no la voy a mencionar al aire porque se disculpó conmigo, pero bendito. Y que a mí, a estas alturas, este, o sea, qué sé yo. Además, si yo estuviera haciendo algo para jorbar el parto, para chavar la pita, algo infundado, algo irrelevante, algo deliberadamente malicioso, pero haciendo algo para que la gente tenga la información que se merece y que necesita, o sea, me parece una poca vergüenza. ¿No hay censura para Rubén? No, chav, chav, seguro que no.